Señor Víctor X, ¿cómo está usted? Good morning, everybody. Good morning, sir. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, usted. Tengo que confesar que soy un extraterrestre. ¿Cómo así? Yo sí soy extraterrestre. Bueno, Víctor, dejemos el tema extraterrestre para otro momento porque queremos hablar de lo que está pasando aquí en la Tierra. Mira, no le ha ido bien a este cantante, Lizzo, que me parecía una artista, oye, bien integral, ¿no? Bueno, uno lo que uno ve por fuera. La verdad es que no conozco mucho de su historia, solo poco parte de su música, buena música, además muy querida en Estados Unidos. No solo su música, sino ella. Pero bueno, como que tuvo un golpe bajo por parte de algunas excompañeras de trabajo, ¿no? Sí, este martes introdujeron una demanda en la Corte, en el Tribunal Supremo de Los Ángeles, tres de sus ex bailarinas, contando, bueno, que había acoso sexual en contra de ellas, un ambiente laboral muy pesado, acoso laboral de parte de la jefa de las bailarinas también, que es una de las productoras de Lizzo, y que cuando tuvieron un concierto en Amsterdam, este año, ella las impulsó para que le tocaran los senos a unas strippers en el Barrio Rojo. Y, bueno, ahí es donde se basa mayormente la demanda de estas tres bailarinas, que se llaman Ariana Davies, Crystal Williams y Noel Rodríguez, han estado ofreciendo entrevistas en diferentes medios, y ahora Melissa Vivian Jefferson, bueno, ella publicaba Lizzo, así se llama Lizzo, estaba publicando ayer en sus redes sociales, que no, que ella nunca ha hecho eso, que ella es una defensora del poder femenino, y, bueno, la verdad es que, bueno, ustedes saben que tiene una figura, una dama con bastante sobrepeso, que se convirtió en una superestrella, ha inspirado a millones de personas, pero lo que no podíamos ni siquiera sospechar, aunque ella es inocente, hasta que se demuestre lo contrario en ese tribunal, lo que no podíamos sospechar era que alguien iba a demandarla, porque se había burlado de que estaba muy gordita, ¿no?, su bailarina, entonces, eso a veces pasa, eso no estoy diciendo que pasa en el caso de Lizzo, pero yo conozco muchos morenos que son súper, pero súper racistas, y no estoy hablando de los morenos, diciendo, eso, los negros son racistas los morenos, porque soy moreno yo también, pero he escuchado muchísimo, muchísima gente así, de mi color llamando bonos a las personas, diciéndole, ¿sabes?, siendo racista. Claro, porque en este caso es, siendo ella una mujer con bastante sobrepeso, que esté criticando a sus bailarinas por estar pasadas de peso, es un poco ambiguo, ¿no?, es un poco extraño que haga este tipo de comentarios. Es definitivamente sorprendente, pero pongo el ejemplo del color, de la piel de las personas, y cómo a veces son racistas con subiguales, o con gente más oscura que ellos, porque podría pasar en este caso, y bueno, vamos a ver qué ocurre en ese juicio, apenas la demanda la acaban de introducir, estas tres bailarinas han salido en varios medios hablando acerca del tema, veremos cuál será el resultado del juicio, pero lo que sí es que se han cancelado ya inmediatamente al ISO, eso es un problema que tenemos con esta superpoblación de medios, de comunicación y redes sociales, porque apenas hay un pequeño rumor, ahí no vale que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, simplemente no más liso, no la escuchamos más, quememos sus discos, por cierto, como en las ocasiones está la película Barbie, en el soundtrack de Barbie. Como una especie de veto en contra de la cantante. Cancelada. De hecho, hubo una presentación esta semana de Beyoncé, donde Beyoncé la menciona en una canción y no la mencionó, menciona a Erika Badu y no, en vez de mencionar a Liso, menciona a Erika Badu. Ok, ok, ok. Y una de las personas que la apoyó en principio, yo no sé si forma parte del grupo de artistas, me imagino que forma parte del grupo de artistas de la disquera de Jaycee Beyoncé, porque ella fue una de las primeras en apoyar, y que no la mencionara en la explicación, fue como un gran grito, o sea, salió publicado con un montón de medidas. Sí, comprendo, comprendo. Bueno, Víctor, otro caso que se dio mucho esta semana en el cual yo conversé algo en ese momento, pero quería saber qué ha pasado con el caso de Cardi B. ¿Te da risa? Cardi B está totalmente loca. Cardi B estaba en Las Vegas, hay un video donde ella le dice a la gente, sí, dárseme agua, que está haciendo mucho calor, antes que ocurriera eso. Por eso, la persona en la que ella le lanzó el micrófono puso una denuncia en el departamento de policía de Las Vegas. No sé si eso va a ir hasta una demanda en contra de Cardi B. Se habla de que eso va a suceder. Ayer recibíamos la información de que el micrófono que lanzó Cardi B iba a ser subastado por miles de dólares, pero lo que sí apareció fue un segundo video en Las Vegas. No sé si fue el mismo día con Cardi B lanzándole el micrófono al DJ de la misma forma así enfurecida. O sea, le está cantando y de repente ve al DJ y le lanza el micrófono como se lo lanzó a la chica de la mano. Tiene problemas de sostener el micrófono en la mano. No sabemos si es ese problema o más bien de soltarlo demasiado rápido. Ajá. O sea, bueno, mejor es que yo veo Cardi B por allí, bueno, con un micrófono salgo un poco corriendo para nosotros. Sí, no, no hay ninguna presentación de Cardi B y por lo menos de primeras milas este año. Y de broma. Y de broma. Ahora, pero... Hay gente que dice en las redes sociales ¿Quién es Cardi B? Lo que sí es cierto, Víctor, es que, bueno, hay varios artistas ya han recibido sus... ¿Micrófonas? Ah, claro, o sea, porque hace uno, tú comentaste en algún momento lo de Harry Styles, cosa que volvió a ocurrir, le han lanzado cosas... Esto fue al revés. Exacto. Esto fue al revés. En vez del público lanzarle el micrófonazo o el celular, como lo han hecho Harry Styles fue uno de los primeros del año que le metieron una bolsa de caramelos en el ojo. Este... Y sí, ahora fue al revés en este caso. pero sí, es un abuso que... Quiero hacer un comentario con respecto a las películas que estaba viendo un informe hoy. Es un abuso como esta generación porque esta generación no se le ocurre a la generación de Sergio, no se le ocurre a la generación, a mi generación que soy mucho más joven que él ni la generación que pasa. No, nada. Nada, eso es de los millennials, eso es muy millennial para acá, ¿no? Claro. Que hay una especie de irrespeto, una especie de... Estoy en el cine que era de lo que quería hablar. Yo no logro entender, disculpa que te interrumpa, yo no logro entender, supongamos, ahorita estaba cantando Luis Miguel que vi por allí que ya comenzó la gira. O sea, yo toda mi vida admiré a Luis Miguel. Yo no voy a ir a ver a un artista que admiro y le voy a lanzar algo, o sea, no se me ocurre. O sea, lanzarle algo es como diciéndole no sirves. ¿Para qué vine entonces? ¿Para qué pagué lo que pagué para ir a ver a un artista? Exactamente. Ahora, con Luis Miguel hacemos la salvedad de que hizo lo mismo que Cardi vi hace algunos años y le lanzó un microfonazo a un ingeniero de sonido. Ah, sí. Porque él tiene, creo que se llama tinnitus, que es un eterno pitido o sonido en el oído horrible y cuando... Él es súper exigente con los ingenieros de sonido y cuando no está cómodo con el ingeniero de monitores, que es el que le controla esto. En los conciertos grandes, queridos amigos, hay un par de cosas. La consola de May, que es la que está adelante allá del artista, a unos cuantos cien metros del artista, una consola bien grandota donde trabajan varias personas, pero generalmente es un ingeniero de sonido allí. Y la otra consola está muy cerca del... Está sobre el escenario, la consola de monitores, que es la que controla el sonido que llega a todos los músicos, por supuesto, el cantante también. Y allí debe haber una mezcla de todos los instrumentos para que el cantante pueda tener la referencia de cómo está su voz y todo eso. Y ellos son súper exigentes de los cantantes con respecto a cómo tiene que estar el sonido distribuido en esa consola. Y Luis Miguel una vez le lanzó un microfonazo, creo que fue en México, a un ingeniero de sonido, así que fue el primero hace muchos años. Pero sí, es ridículo que vayas a un concierto a golpear a la gente. He visto que hay retos en TikTok para que los fanáticos puedan golpear a los artistas, cosas que, bueno, es parte de las estupideces que hacen las personas que se manejan en las redes sociales. Seguir este tipo de retos, la semana pasada en Atlanta o en... No sé dónde, no sé si en Florida, pero había un reto acerca de lanzarse en una lancha a toda velocidad y un montón de gente con el cuello roto que falleció haciendo el reto de eso. Eso, qué loco. Que claro, te lanzas en una lancha a toda velocidad y te estás lanzando en el asfalto prácticamente, aunque es el agua, pero el golpe que te vas a dar es muy mortal. Bueno, mira, pasando un tema de... Tienes otros, yo te tengo otras preguntitas por aquí de otros casos de la semana. Bueno, tenemos bastante información y antes de que sigamos con esas preguntas que vamos a hablar de todas, quiero hablar de Angus que murió esta semana. Quería hablar de ese caso y el de Sinedo Conor. O sea, quiero que me des detalles de lo nuevo de estos dos casos. Este jovencito actor de euforia, ¿qué pasó allí? Este joven se suicidó. Bueno, tú sabes que hay un problema grave con respecto a nuestros actores y cantantes y el consumo de estupefacientes. Ese consumo de droga los lleva... Ellos están inconscientes de que si se les va la mano es como un suicidio. Entonces, cuando... Si tú estás luchando contra la depresión y la ansiedad y consumes una cantidad de droga alta, eso es... Estoy viéndolo como si estuvieran suicidándose, pero cuando hacen el informe, el informe patológico, el informe del forense, bueno, generalmente el forense va a decir, bueno, murió por el uso, por una sobredosis. Él murió por una sobredosis de lo más probable. Todavía el informe forense no lo han presentado, eso lo presentan como dentro de un mes o quizás más. Pero estaba muy deprimido porque dos semanas antes había enterrado a su papá. El papá y él tenían una relación increíble, eran mejores amigos y, bueno, este muchacho apenas tenía 25 años y había confesado, había hecho campaña para que la gente pudiera luchar contra la depresión y la ansiedad. Él luchaba contra la depresión y la ansiedad, pero al mismo tiempo consumía drogas y alcohol. Entonces, cuando tú luchas contra la depresión y la ansiedad y consumes drogas y alcohol, esa es la combinación perfecta para una muerte segura. Es lo que nos está ocurriendo con los cantantes. Bueno, este año han fallecido varios. Sí. Con sobredosis. El caso de Shinelo Conor, no se ha informado acerca de si hubo suicidio, pero muchos hablan de que algo tenía problemas de salud mental precisamente por haber perdido su hijo recientemente entre otros temas. Igual que él, fíjense, 25 años y ella que tenía como 56, creo. Sí. Aproximadamente. Los dos con problemas mentales, los dos con problemas de lucha contra la depresión, contra la ansiedad, no sé qué consumir. Seguramente Shinelo Conor consumía algunos medicamentos de estos recetados que son también mortales, opioides, tienen opioides, etcétera. Y bueno, en el caso de Angus Clau, sí, son dos muertes bien similares y que tenemos que esperar por los informes forenses para saber realmente qué ocurrió, pero que son prácticamente un suicidio de los dos. Ahora, en el caso de Shinelo Conor, sé que la policía ha dicho que no murió en extrañas condiciones, es decir, que no hubo nada sospechoso en la muerte de la cantante irlandesa. Tal cual. Pero, claro, lo que pasa es que después de eso comenzaron a surgir comentarios en torno a si se habría suicidado o no. La familia dijo que no ha dado detalles de eso. Sí, o sea, en ambos casos que respeten su privacidad y esa es la frase que siempre deja, pero bueno, es lo que va a decir la familia, la familia no va a decir se suicidó. En el caso del DJ Avicii, bueno, hay tantos casos similares a estos, pero sí, hay que esperar las próximas semanas y ahí le vamos a estar dando la información y poniéndolo al día con Sergio y con este servidor. Paul Rubens, Pee Wee Herman, 70 años, también falleció, pero tenía una larga batalla contra el cáncer, como saben, bueno, un personaje de los 80, en 1991 fue arrestado por exhibición indecente en un cine de Sarasota, un lugar donde se trió, porque él nació en Nueva York y a partir de ahí su carrera se vino abajo y luego fue recuperado gracias a Netflix y a las plataformas de streaming, allí produjo un montón de programas, bueno, yo hice una publicación acerca de Paul Rubens, el mejor conocido como Pee Wee Herman y de su muerte a los 70 años y María Conchita, no me había dado cuenta que María Conchita Aloso, admiradísima actriz venezolana, decía que él era súper especial y que ella todos los años, todas las navidades, recibía una tarjeta de su parte contaba allí en la publicación, así que gracias María Conchita por comentar y bueno, ahí tienen pues de primera mano una estrella de Hollywood comentando acerca de su relación con Paul Rubens. Te quería decir también que bueno, como saben en Los Ángeles está Taylor Swift, Taylor Swift está presentándose por seis noches consecutivas en el SoFi Stadium de la ciudad de Inglewood, Inglewood es un área, una ciudad que queda ahí en el área del aeropuerto del LIX en Los Ángeles, un superestadio gigantesco, ha vendido seis funciones, la primera comenzó ayer, en mis historias muestro cuando subí un par de videos, bueno, un video y una fotografía, cuando Taylor Swift le coloca su sombrero a una niñita, una morenita que está en primera fila y es la hija menor de Kobe Bryant, quien es fanática, super fanática de Taylor Swift y después Vanessa Bryant, la esposa de, la viuda de Kobe Bryant, publicó la fotografía ya más cerca cuando Taylor la abraza, Taylor Swift tomó la decisión de darle bonos de 100 mil dólares a todos, todo el personal de su gira Eras Tour, con la que ha facturado millones de dólares pero tomó 55 millones de dólares para repartir bonos entre su equipo, yo creo que es una decisión inédita, nunca antes había escuchado yo que una cantante tan famosa hubiese entregado un bono de 100 mil dólares a nadie, esta la he entregado a todos los bailarines, productores, músicos y por supuesto hasta los camioneros, entre los camioneros nada más repartió 5 millones de dólares por uno de 100 mil, ¿qué le parece a usted? No, imagínate, yo quiero trabajar con Taylor, qué bien, increíble, bueno, hay que aplaudirla, es que, qué chévere porque al final ella, a mí me parece que es una artista muy integral, ¿no? desde el primer momento en que la vi en escena, claro, comenzó siendo una cantante country y bueno, ha evolucionado, ha paseado, una de las cosas que me gusta a mí de Taylor Swift, se ha paseado por diversas ondas, estilos musicales, y bueno, y tiene, sí, tiene como que esa, ese alma filantrópico, ¿no? Siempre le ha gustado trabajar a favor de otros y bueno, esto me pareció realmente espectacular, el ayudar a sus propios compañeros, ¿no? Regalar parte de ese dinero, además que me sobra, de verdad, con Antipa que tiene muchísimo dinero, que es una de las mujeres mejor pagadas y con este concierto, este tour que está haciendo por varias partes del mundo, bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Aplausos, aplausos. De verdad que sí, de verdad que sí, me parece bien por parte de ella, así como he visto también muy bien cómo hubo algunos actores muy reconocidos, han apoyado a sus compañeros en la huelga esta que sigue interesando en Hollywood y que hubo entre otros Meryl Streep que parece que hizo algunas donaciones y otros actores reconocidos para colaborar con sus compañeros, ¿no, Víctor? Sí, le han hecho donativos a Saga Astra, al sindicato pues de actores, el primero de dar la información fue Dwayne Johnson, Dwayne Johnson donaba un millón de dólares, luego se dice, porque no tengo la confirmación, pero Jennifer López la mencionan, George Clooney, Leonardo DiCaprio, hay 14 estrellas, Meryl Streep, 14 estrellas que hasta ahora se han manifestado donando un millón de dólares porque, bueno, la verdad es que la diferencia entre los super, las superestrellas como un Tom Cruise, como un George Clooney y el resto de sus compañeros es absolutamente abismal en cuanto al sueldo, por eso es que esta huelga está llevándose a cabo ya la huelga de guionistas de la WGA, que así se llama la Sociedad de Escritores de América, lleva 95 días y 20 días la huelga de Saga Astra, como saben, están unidos ya los guionistas y los actores en esta huelga, 95 días y 20, en el día de hoy, no se sabe a qué hora, no se sabe dónde va a ser la reunión, pero hay de nuevo reunión, se toman las negociaciones después de 95 días entre la WGA y la AMPTP, o sea, la Alianza de Productores de Cine y Televisión para seguir negociando y tratar de sacarlos de la huelga. Veía que el CEO de Warner decía que íbamos a tener un septiembre sin huelga, piensa él, contrario. Eso es lo que quería preguntar, Víctor, o sea, ¿hasta dónde piensan llegar estas personas para parar la huelga? O sea, ¿qué esperan? En todo caso, ¿algún contrato, algo que les asegure estabilidad económica? ¿Qué es lo que esperan? Sí, esperan eso, mira, es ahora o nunca, por eso desde 1960 toman la decisión en el 2023 de unir las dos grandes en contra de los estudios, porque si no lo hacen ahora, la inteligencia artificial va a acabar con ellos y además eso de que en el streaming hay productores, no, perdón, hay actores de series como 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 se llamaba la serie de Hillary Dove guau, la serie protagonizada no, no sé no, la serie protagonizada por Hillary Dove, quien hacía el papá de Hillary Dove mostró cheques de supuestos residuos de cero dólares ni siquiera un centavo ni siquiera un centavo de dólares guau entonces una cosa es el pago de Hillary Dove otra cosa es el pago de quien hace el papá de Hillary Dove entonces bueno y es uno ya hemos hablado de los casos de Orange de New Black 24 dólares por actuar en 45 capítulos y 24 dólares por el pago preguntarte algo algo para aclarar son los o sea ellos hicieron la serie recibieron su pago su sueldo su pago por la serie por el actuar pero luego que la serie se sigue transmitiendo ellos reciben lo que llaman eso que tú dices los residuales son como los royalties sí pero eso pasa eso pasa esos royalties que están asegurados en el cine y en la televisión en la televisión si te invitan a un programa de CNN de ABC de NBC a uno de estos programas policiales etcétera o SWAT este bueno recibes una buena compensación como recibes por actuar allí te pueden pagar 5 mil dólares 6 mil no es que te pagas 100 mil 500 mil 1 millón no 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 todo el mundo gana esa cifra entonces a mí me llamó la atención que yo vi de hecho algunos actores claro no son muy reconocidos pero sí los cheques como tú decías si alguno tiene a cero yo vi uno que había ganado como 6 dólares en un es un pago de 3 años yo que es esto como 6 dólares le voy a poner un ejemplo no recuerdo el nombre del actor en este momento pero es el rubio de American Pie el rubio de American Pie por su papel ganó 8 mil dólares solamente ok entonces si tú haces una película como American Pie y tú obtienes un pago tú estás luchando para convertirte bueno si Dios quiere es una estrella porque no todo el mundo lo logra pero él es una estrella ya y tu pago es de 8 mil dólares ¿cómo vives tú en una ciudad en la que los 8 mil dólares no te van a alcanzar absolutamente para nada tienes que tener un segundo trabajo y necesitas que esos pagos residuales cada 3 meses por tu imagen que está allí siendo publicada en esa plataforma claro porque sigue transmitiendo claro claro entonces es absolutamente injusto que las compañías de streaming no hagan esos pagos residuales cuando no todo el mundo gana 100 mil dólares por actuar en una serie y esa podría ser la serie o la película de su vida quizás no tenga otra oportunidad de ese tamaño o quizás le llegue una oportunidad en 2, 3, 4 años entonces por eso es tan importante esa lucha que tienen los actores y los guionistas nosotros no estamos en contra de los estudios yo estoy súper agradecido porque todo lo que hemos hecho ha sido por el apoyo de los estudios de Warner de Disney de Universal y nosotros yo soy un gran admirador de Walt Disney de lo que hizo en su compañía y de todos sus equipos y hemos conocido y entrevistado a sus productores etcétera y sabemos que en cada uno de esos estudios trabaja gente súper valiosa y los admiramos y queremos pero también admiramos y queremos a los guionistas y queremos que sean bien pagados y a los actores así que estamos con ellos ahora estos residuales son sólo para actores y guionistas y el resto del personal que trabaja en la película no recibe parte de imagino que no porque imagínate claro yo imagino que solamente le pagan y ya bueno eso es segurísimo el sonidista vino y hizo la película y ya y la película y ya sí porque el sonidista es diferente bueno sí es totalmente distinto bueno el sonidista la gente que trabaja en el ya el sonidista no creo que tenga ningún pago residual pero la gente que ya participa en el soundtrack de la película es distinta pero sí dentro de esos staff hay 200 personas que están trabajando para poder comer y trabajan como unos obreros y ganan como unos obreros sí menos apreciar a los obreros todo lo contrario queremos que los obreros ganen como si fueran Tom Cruise pero bueno es un sueño estamos cerrando ¿qué te queda por allí? bueno imagínate tenemos bueno rápidamente que se estrenó el tráiler el tráiler de Loki segunda parte lleva 80 millones de reproducciones va a estar en va a estar en Disney Plus Tom Hiddleston como saben protagonizando Owen Wilson que también está allí es parte de la franquicia y que Will Kwan el ganador del Oscar por todo en todas partes al mismo tiempo quien también había actuado como saben en Indiana Jones en los Goonies va a ser una de las estrellas el estreno es el 6 de octubre en la plataforma Disney Plus no se lo pierdan The Equalizer va a ser The Equalizer 3 la película que está por estrenarse en las próximas semanas con Denzel Washington a la cabeza va a ser la última de la franquicia de hecho Denzel Washington nunca había hecho una segunda nosotros lo entrevistamos a él y a su director Antoine Fuqua cuando hizo la segunda y era algo inédito que Denzel Washington para Darío Denzel Washington tomara un personaje por segunda vez y ahora lo tomó por tercera y dice ya hasta aquí aquí murió Robert McCaugh así que estén pendientes documental de Johnny Depp y Amber Heard se estrena el 16 de agosto señora la próxima semana la directora en australiana Emma Cooper Netflix va a tener imágenes acerca del juicio que pasaba en la calle como la gente lo reportaba las conversaciones de Sergio y mi hija también van a aparecer en el documental de Netflix no se la pierdan gracias a Emma Cooper por tomar una encuesta para eso Shakira acaba de grabar un comercial acerca de las papas sabritas cantando devórame otra vez la canción de Lalo Rodríguez que habíamos hablado que murió desgraciadamente allá en Puerto Rico y que él por su religión siempre estuvo en contra de esa canción que fue la que lo popularizó entonces me imagino que Lalo Rodríguez estuviera vivo viendo Shakira bailando sensualmente con un vestido rojo y un sándwich cantándole ven devórame otra vez ahí publiqué yo vi tu publicación ayer eso eso es una es el comercial de sabritas el comercial de sabritas y ajá rápidamente bueno Mr. Beast Mr. Beast ya con esto cerramos porque teníamos más pero Mr. Beast Mr. Beast que saben que es el influencer youtuber famosísimo que invierte millones de dólares en su video ya me acordé sí él montó una compañía para hacer hamburguesas como sea él tiene varias marcas desarrolladas por la casa por el mismo chocolates que se venden en todas partes en 7-Eleven en Walmart etcétera pero él comenzó con Mr. Beast Burgers se asoció con una compañía esta Ghost Kitchen que son unas empresas que no hay un restaurante físico como tal sino que hay empresas que montan una cocina y desarrollan los platillos de las marcas puede ser hasta de Chick-fil-A por ejemplo y desde allí viven del delivery esas empresas trabajan para el delivery entonces esta Virtual Dining Concert se asoció con él desarrollaron las hamburguesas todo era maravilloso todo era increíble pero la compañía Virtual Dining Concepts comenzó a trabajar con otras celebridades y Mr. Beast aparte de sentir celo porque eso no lo estaba estipulado en el contrato tenía que haber ahí tú sabes confidencialidad etcétera exclusividad esta compañía radicada en Florida parece que descuidió la calidad de los alimentos por lo cual Mr. Beast ha recibido mensajes de sus fanáticos y los demandó esta misma semana en Florida el lunes así que viene una demanda una lucha legal un trial nuevo juicio entre Mr. Beast uno de los youtubers más famosos del mundo y Virtual Dining Concert que no se van a quedar con esa porque ellos lo ayudaron a desarrollar su Mr. Beast Earth muy bien menos gracias Víctor nos piden recomendaciones como siempre me gusta me gusta que cerremos con alguna recomendación de lo que has visto en la semana no sé si alguna recomendación que tengas por allí yo tengo una sola que la voy a recomendar ya la voy a decir pero tú ¿qué tienes por allí? el fin de semana se estrena las Tortugas Ninja yo no la he visto la quiero ver en una película de animación pero hay que recordarle a la gente porque la gente a veces no todos estamos tan petientes pero las Tortugas Ninja no es para recomendarla ¿quién dijo? yo se nota que los hijos en serio ya tienen cuarenta ¿qué te pasa? los míos tienen tres y seis Mauro por favor habla con nosotros Mauro la Tortugas Ninja tres y seis vamos a ver la Tortugas Ninja feliz pero era muy chamo ah bueno ¿qué dice? ¿tú la verías? sí claro yo le hablo a esa generación mira recomendaciones aparte de las películas que ya hemos hablado en los últimos días South of Freedom Peckheimer ya hablamos de Barbie no vamos a hablar de Barbie hoy ¿qué recomiendas en streaming? escúchame con atención me han preguntado muchísimo cuando se estrena Sound of Freedom en Venezuela tenemos pero recuerden que tenemos 7.600.000 venezolanos en el mundo que son seguidores de serio noveles para todos ustedes ya vieron South of Freedom que están esperando que están sus cines están en Estados Unidos de todas partes ok para los seguidores venezolanos que también nos escriben mucho 31 de agosto Cinex y Cines Unidos presenta sonidos de libertad ok no se la pierdan vayan a ver ok para que luchemos todos contra el tráfico la esclavitud infantil y el tráfico de niños muy bien muy bien y en Netflix van a ver la película Hidden Strike yo desgraciadamente me quedé dormido viendo la noche no porque fuera fastidioso sino porque tenía 24 horas despierto trabajando fuerte evidentemente Hidden Strike proyecto de extracción con John Cena el luchador que conocen de muchas películas y Jackie Chan también luchador pero no karateka dos veteranos de guerra son asignados para escoltar civiles en el campo de la muerte en Bagdad la película número uno de Netflix se llama Hidden Strike proyecto de extracción lo dejen de ver ok ok gracias yo voy a recomendar nada más que la terminé de ver esta semana Hijack que está en Apple TV con Idris Selva que buena serie me mantuvo todo el tiempo así como que muy bien manejado el suspenso excelente vean la Hijack está en Apple TV se la recomiendo ampliamente así como también la recomiendo de Clouded Room que yo sé que ya tú la has recomendado pero también la vi recientemente la terminé de ver porque ya ahorita está completa pero antes la iban transmitiendo capítulo por capítulo pero ya está en completo entre las dos Hijack y Clouded Room la película la serie de Tom Holland gracias mi amigo Víctor me despido más nervioso que el presidente Petro le prendieron el ventilador a Petro pero se lo apreció el propio hijo ahora sí lo diremos todo pues dijo como Napoleón Bravo no ocultaremos nada mi pana Víctor feliz semana y feliz weekend por supuesto gracias Mauro serios amigos cuídense saludos Víctor